No hay Bardock, hay Brolo No puede ser, el Angry, el Angry, es el Angry Bueno, bueno, bueno gamers, que voy Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Hoy toca ver que ocurrió ayer en las summons a Goku Kid Y Pan Assist con Trunks y Quiero Primer banner de 2024, campaña de Dragon Ball GT Campaña que me encanta, anime que me encanta A pesar de no ser canon Y al cual le tiré con muchos nervios Y con muchos deseos de que me fuera bien Como viene siendo Menester en este canal Gracias a mi calvo del amor Y a mi monín del amor Que siempre me echan el cable cuando me hace falta Habrá sido este el caso Os dejo con las sumoncillas Disfrutar Reíros Y ahora os veo Calvito Es que son monitos Por fin, ¿vale? Luego el de final de mes También, ¿vale? Ya, Tito, dame un segundo No te voy a dedicar la de 300 Porque la de 300, pues, lógicamente va a ser F Primer paso Allá vamos Oh, calvo Te la dedico, Tito Te la dedico Te la dedico Se me están quitando la gana de dedicártela Efectivamente, Stroll No salió nada Cinco estrellas rojas El papi Meñique del amor Para la de 500 Allá vamos No, a él le conviene Porque ha votado al no Hola, Little ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He dicho su hijo en versión stream, Little No sé qué entiendes Pero yo creo que hay un Trux nuevo Versión stream Creo, ¿eh? Hola, Strato Power ¡Ah! Tenemos el primer Sparking del amor Allá vamos Bueno, dos Sparkings Esto me dice que los del 5% ¡700! Uy, chicos Uy, uy, uy Los cielitos verdes del amor Que me gustan tanto más que los cielos rojos ¡Nani! Hola, Verona ¿Qué tal? Muy bueno Gracias, gracias por el recibimiento ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Sparking! Estamos Vamos a ver Vamos Vamos Puto a ver Mi personaje favorito de Dragon Ball Habido y por haber Es Vegeta Es Vegeta Pero este puto juego de mierda Va a hacer que le odie Va a hacer que le odie, tío Vengo de un puto banner Vengo de un puto banner en el que me salió 6 veces el puto Evo a 14 Vengo de un puto banner en el que me salió el puto Evo a 14 6 putas veces Creo que fueron más ¡Por favor! ¿Ves? ¡Hijo de la gran puta! ¡Vete con tu puto! ¡Por favor, tío! ¡Por el amor de Dios! Primer Exor Hire para Tito El otro Tito Universo, escúchame Listen to me ¡Uy! No hay Bardock ¿Hay Brollo? ¡Oh! ¡Rainbow! No me lo... No puede ser El Angry El Angry Es el Angry ¡Sí! ¡Borolli! ¡Yare! Un Broly en tres tiradas, tío No rompas el espacio que me voy de aquí Por favor Por favor Por favor, Tito Por favor No ha roto Es el Angry Es el Angry ¿Qué fue? ¿Los duales blues? ¡Oh! ¡Dios mío de mi vida, nene! ¡Lol! Tito Obviamente está dedicada Lógicamente Lógicamente Bea Si estás por aquí Lo siento, de verdad De verdad que lo siento No sé cómo lo hago ¡Coño! ¡Se ha transformado En Super Saiyan 3! ¡Goku! Gracias por el follow ¡Valga la redundancia! A por pan, chavales No tiene pinta de salir aquí Yo me voy a dormir Dice Pues ahora mismo muy bien, Goku ¿Y a ti cómo te va? Bienvenido al chat ¿Qué tal? Pues te la compro Para la animación que ha sido Te la compro Tres rojitas El Gohan Let's go Y chicos Creo que Gratis de la primera rotación El vídeo de mañana Voy a tener que editarlo A full, ¿eh? Para que dure un poquito Digo, porque No hay trunks Full dorado del amor Esto quiere decir Que hay sparking del amor Y nada Lanzamos la onda vital Del amor Nani No sé Que no sacas giros nuevos Además creo que había Un challenge por ahí Pendiente, ¿no? Chicos Empezamos la segunda Rotation Buscando a Pan Y va a venir aquí, ¿verdad? No hay trunks Desde hace un huevo McLovin No hay barack Y es troll Parece ser Tirando 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 Me paso el día Se nota que estoy contento ¿Eh? Pues puede ser, Anderson Aquí no Pero puede ser Dedícamela gratis Ya mismo Ya mismo Ya mismo Te dedicas Pull chico Instante Kamehameha Sí, Mateo Claro Hasta un poquito Vale Exor Exor Para Tito La siguiente Para Nacho Para Nacho Nacho Alibi Anda, coño La ha finalizado Jim Y la otra Para Mateo No, al revés Nacho Alibi Quería la gratis ¿Y podés hacer otra De cinco minutos Si sale Pan? Jim Supongo, ¿no? Un Sparking ¿Otro Otro Sparking No, omae Wakwak Suze Iku ¿Dóó Yate Corrosok Kana ¿Dóó Let's go Ya No Troll de mierda Si no te quisiera tanto Fuck Bueno, ahora os pondrá Jim La predi Por si sale la niña Y queréis votar otra vez Esta Para Mateo A ver Allá va Mateillo Atento Atento No hay trunks Voten rápido Que sale aquí Pull dorado Del amor No hubo Bardock A tomar por culo La apuesta A tomar Por culo La apuesta Ya verás Aquí hay LF Tiene que haber LF Aquí Un monito Un monito Un monito Hola Hola De kit ¿Qué tal? Bienvenido Me voy a mear Mateo Mateo Chicos No sé qué decir No sé qué decir No sé cómo lo hago De verdad que no Yo estampo a veces ¿Vale? Que he dado con la panacea Tíos Que el calvo es la panacea Que el calvo ha dado con la clave Que es salir un calvo LF O un mono LF Y me lo llevo Tío Quiere una pan Una Una Gratuita de la segunda rotación Segunda rotación Y ha salido dos veces ya Una multi de mil Con la canción de GT de fondo No puedo Joselo Vaya gracia Eran todos Sparking menos cuatro Y la chichilla catorce Allá vamos Tercera rotación Buscando A pan Porque el otro salir Bueno Ha salido No tiene pinta De que venga por aquí Onda del sol Vale F Vamos con la de 700 Si es difícil Pero es más difícil Que no sea el que El que toca Con un 5% Es que yo también lloraría Un rojito del amor Nani Vamos niña Sal ya Niña Niña Vale ya Fermín Ex orhiger Garantizado Para 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 Vale Mateo Gracias Que vaya bien No Que va Zaraki Estoy en la tercera rotación Como me va a salir el Goku Seguimos chicos Tirando Buscando A pan Que todavía No ha salido Por cielito verde Lo cual Pinta mal Si te sale Broly SLF Garantizado Vale Y si las letritas Estas que pone Lanza Salen en arcoiris También Ok Eso es lo más Tocho Si sale Bardock En la animación Ayudando a Goku O sale Trunks Derrotando a Freezer En lugar de Goku Junto a Vegeta Significa que es un personaje De los nuevos Quiero mi Sparking Del 1% Me estoy empezando A preocupar La gratuita Para el Chelu Jochelu Oye Quiero mi Mi pan Tengo hambre Un Tao Pipi Eso quiere decir Sparking Eso quiere decir Que hay Sparking Vale Vise El Pool Si sale en dorado También Garantiza Sparking Solo Nada más Y el Freezer Asmático Lo mismo Esto garantiza Sparking Bueno Ha habido Sparkings Pero no está habiendo suerte Increíble Tío Un 1% De dropeo Nene Vale Goku Blue Es 2 Sparking Mínimo Y ha habido Un Jacobo Por ahí No perdió Con la pan Y Chañai La de la pista Por ahí andaba 700 Cuarta rotation Let's go Vamos coño Sal ya Niña del coño Tiene Vegetta Una vez más A joder la pava Esto es Sparking Garantizado Vise Vale No me lo puto creo Tío Exor Higer De la cuarta Crujimiento de dedos Meñique del amor Se la dedico a Fan Que también me la ha pedido Y allá vamos Exor Higer Voy a hacer cerramiento de ojos No me veis Pero me veréis algún día Full dorado del amor Aquí hay Sparking Dos Sparkings Cerrando ojos ¿Ya está? Vaya puta Mierda Mierda de multi El primero era chill Vaya F De rotación La tercera y la cuarta Están siendo de juzgado Vamos coño Vamos Vamos Ya está Joder Que me estoy Me estoy asustando Me estoy asustando Me estoy asustando Chicos Hay susto En mi cuerpo Hay frío Ahora mismo Creo que Mis pezones Pueden empezar a servir Para partir alguna nuez Por ahí Vamos Uy 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 Chuchu 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 Para un Sparking De 1% Por Dios Gratuita del amor Y fin de la historia Universo Escúchame Universo Escúchame No hay Bardock No 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 Con la Genki No 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 ¡No lo haré! ¡Esto es el poder de la Saiyajin! ¡Qué maldito! ¡¿Qué maldito?! ¡¿Qué maldito?! ¡Esto es el poder de la lavandería! ¡Esto es la lavandería! ¡La lavandería! ¡Uf! Hubiera preferido a Gogeta, lógicamente, pero... ¡Eh! ¡Cinco rojas el Goku, niños! ¡Se acabó! Vale, Pan ha costado, pero bueno, hay Z-Power Si saliera otra vez en esta rotación, sería de puto lujo Sí, Vise, ya te tocará a ti sufrir ¡Hacemos una última! ¡Venga! ¡Pull rojito del amor! ¡Y hay Spargin! ¡Hay Sporgin! ¡Hay Sporgin! ¡Hay Sporgin! A 14, y este es necesario para el perma de movies que metieron O sea que... ¡Cristalitos con Bojack! ¡Siguiente! ¡700! Bojack es del año 2002 ¡Universo listen to me! ¡Me estoy asustando! ¡No, por favor! ¡No hay Bardock ni Trucks! ¡Pull dorado del amor! Por... Por Ori... Yare... ¡No! ¡Pierde Goku! ¡Un Ryuken! ¡Un Ryuken! ¿Por esto? ¡Ex or higher garantizado! ¡Meñique! ¡Oh! ¡Calvo mío! ¡Fermín! ¡Uuuh! ¡Fermín! ¡Uy! ¡Rainbow! ¡Rainbow! ¡Te lo compro! ¡Broly! 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 ¡No hay Broly! ¡Que no sea el Angry! ¡Calvo mío! ¡Por favor! ¡Que no sea el Angry! ¡Tiene que salir el Angry! ¡Que no sea ahora! ¡Por favor! ¡Quiero esquivar algún LF a 14! ¡Por favor! ¡Oh... ¡Encéis! ¡Vanie! ¡Quietten al 0! ¡C откуда! ¡Increíble! ¡No pier saw Man! ¡El Elidades Kaige! Trunks, si hubiera salido el Trunks Hubiera sido la rehostia A trece estrellitas Penúltima Pidamos un deseo No hay Trunks Tampoco hay Bardo Lo que se me ha resistido la pan Se le ha roto el código base al juego Si ha habido pull dorado No, no, ha habido pull dorado Míralo, feicote Madre, deja salir a la niña No, esa niña no Fuck Otro clip Otro puto clip Y la gratuita Estoy muy contento, señores Muy contento, vamos a dar Z-Power Y entrenar Un Jacobi No ha habido Trunks Bardock, 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 Bardock Vámonos Vamos, niña Vamos, niña No te creo No te creo Ahora sí que me voy A dormir A dormir me voy A tomar por culo ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no sale la niña? ¿Por qué? No te creo No te creo Yo de verdad os digo Que flipo Flipo pepinillos Con lo que me puede llegar a pasar En términos de Sumonear a este videojuego Ha habido estampadas, por supuesto que ha habido estampadas Pero yo no sé, de verdad chicos No sé si es que la iglesia calva de verdad La llevo en mi interior Y esa confianza me hace Llegar a estos extremos En fin Una absoluta burrada de Summons Una absoluta sacada De Rabo Dicho mal, 7 estrellitas El Goku y sin tener que darle Ni un solo Z Power de los que tengo guardados En la banca Y también obtuvimos Una copia de Pan Que fue la que más se resistió Incluso siendo un Sparking de 1% Como veis a esta hora La tengo a 4 estrellas Pero no os preocupéis Que para el Showcase De luego Ya la habré podido subir A alguna estrellita Más Gracias al cooperativo Pensaba tirar Como os dije ayer en Twitch Pensaba seguir tirando algún cristal más Para obtener otra copia de esta señorita Y poder darle más Z Power Para llevarla también a 7 estrellas Pero no va a ser necesario Yo creo que podré llegar al directo Con ella un poquito más estrellada Valga la redundancia Con unas 6 estrellas Creo que podremos llegar La cuestión es que pudimos sacarla Y una vez más Se nos resistió el personaje Extreme Que ya veis vosotros Que problema Os hago una preview De que este va a ser Más que probablemente El team Que lleve a PvP Para showkear A estas dos nuevas unidades Acompañadas de Cogetita Super Saiyan 4 Pero hoy tocaban las Summons Ya mañana Os intentaré subir el Showcase De esta pedazo de unidad Que la he visto en movimiento Y es una pedazo de unidad Ya os anticipo Y la verdad Que una de las Arkars Más bonitas Que he visto últimamente Muy feliz Ya lo creo Sé que os estoy dando Mucho asco Pero al final Es lo que hay Seguir pendientes Que se vendrá la estampada No os preocupéis En fin Dicho queda Dicho lo cual Nos han sobrado cristales Hemos tenido suerte Recordar que viene Otro LF De esta campaña Para final del mes de enero Así que andaros al tiento Con sus cristalitos Y por aquí Nos vemos ya En el siguiente vídeo Que probablemente sea Como digo El Showcase De este niño Mono Y de su nieta Pan Así es con Trunks Y Jiru Así que os veo entonces Si os ha gustado el videito Y si habéis llegado hasta aquí Muchas gracias Darle un buen like Y suscribiros Que es gratis Para estar al loro De más contenido de Legends Más Summons Más Showcase Más News Más información De todo lo que subimos por aquí Aparte del resto De contenido gaming Las reviews Los top 10 Los sábados Pokémon Del canal Y en fin Contenido para que paséis Un buen rato Y os echéis unas risillas Os dejo ahí en la descripción Los enlaces Para que podáis seguirme En Twitch Discord Y Twitter Y verme luego Hacer el Showcase De esta gente Y nada señores Hoy Se despide El Monín Yo os saludo Y hasta la próxima Bye Ho 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 ho